Bueno, ustedes vieron ahí a Daddy Yankee que pues renuncia a su vida reggaetonera y va a dedicarse a una vida en Cristo. Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su barba? Por eso esta noche reconozco y no me hago el hueso en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él. La Biblia dice, todo aquel que lo reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconocerá delante de mi Padre. Muchas gracias. Ahora, el que me conoce por Daddy Yankee y que diga es Daddy Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico, se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo. Todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó es ahora para el reino. Muchas gracias, Puerto Rico, y espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo. Pero antes les había mostrado lo que dijo Roger Water en su discurso. Comparemos. Evocionando la convención del genocidio, para que podamos obtener una escucha de un cuerpo legal para intentar evitar el genocidio que está pasando en Gaza, mientras hablamos. ¡Es bastante raro que la mayoría de los gobiernos en el norte, no están aquí, gracias por Dios. En Sudáfes, hay un poco más sentido, pero en Sudáfes, en Sudáfes, el Estados Américos y la Unión Europea, y la mayoría de las empresas del genocidio, as hard as they can, well we are going to change that by raising our voices, you are all part of that general choir and we will change that and we will help our brothers and sisters in Palestine to get equal human rights with all the other people who live between the river Jordan and the Mediterranean Sea anyway, so I just, you know the Israeli government sees me as an existential threat to their settler, colonialist, racist, apartheid regime and they've done everything that they can think of to discredit me and try and destroy my career and if possible destroy me and my family am I going to keep attacking the state of Israel and its policies in the West Bank and in Gaza yes I am and I will until the day I die or they modify their position to give human rights to the indigenous people comparemos la verdadera espiritualidad, comparemos para hallar el sentido de la verdadera espiritualidad por un lado Roger Waters en su concierto en Bogotá hace un llamamiento al, dice stop, stop, al genocidio en Gaza y hablando con nombres propios de los generadores de la guerra, un George Bush, un Donald Trump, un Barack Obama así directamente, llamando a la asistencia al concierto de crear un pensamiento crítico alrededor de lo que ocurre y para que no nos dejemos engañar con aparentes discursos pacificadores que lo que llevan en el fondo es la guerra como sustento o como propósito y por un lado está el muchacho Daddy Yankee también un cantante muy reconocido hablando de su necesidad de convertirse al cristianismo, al evangelio y todo aquello pero a comparación de lo que hizo Roger Waters ayer en el concierto en Bogotá él está hablando de un proceso personal de un proceso interno y vaya que esté bien que el muchacho haya entendido que de pronto los caminos de la fama, el billete y de estas cosas pues no le llenen su espíritu como realmente es así, ¿verdad? y se haya dado cuenta de esto e intente buscar el camino de la espiritualidad pero ese es el camino de la espiritualidad será que hablar con las palabras bonitas que habitualmente como les dije se mencionan cuando alguien se convierte entre comillas a Cristo pues denota un alto nivel de espiritualidad ¿quién fue más espiritual en el discurso cuando uno se ocupó del dolor que ocurre en la humanidad y dispone de su fama y de la interpretación y lectura que hace de los acontecimientos para generar reflexión en los demás? o el otro para generar lo mismo la creencia en las religiones porque es un discurso que está lleno de religiosidad sin duda alguna ustedes lo pudieron escuchar ¿con cuál se queda? ¿cuál es más productivo a la hora de generación de transformación? de la generación de transformación ¿qué genera más transformación? decir que soy bueno y creo en Cristo o despertar la conciencia y ayudar a que los demás despierten la conciencia para que se acabe el control y la manipulación yo me identifico más con Roger Waters chévere por Daddy Yankee que quiere encontrarse a sí mismo pero cuando tienes micrófono en mano cuando tienes un micrófono en mano cuando tienes una imagen de la que muchos pueden incluso hasta idealizarte ¿por qué no aprovechas mejor ese micrófono esa imagen para enviar mensajes contundentes? para remover la conciencia de los seres humanos para llevarlos y sacarlos del pensamiento y comodidad de lo tradicional y adentrarlos al pensamiento de tocar lo intocable de aquello que no se puede hablar de aquello que no se puede decir de aquello que no se puede ni siquiera pensar para generar un nuevo sentir entonces quería mostrarles las dos cosas primero el discurso de Roger Waters ayer en Bogotá y que lo ha hecho también en otros en otros conciertos esa conciencia que despertar el ser humano para hombre dejar de estar dejándose de meter los dedos en la boca y por otro lado es el discurso personal netamente personal de Daddy Yankee que ahora quiere ser cristiano evangélico o lo que sea como la denominación que sea y como podemos impactar de maneras diferentes cuál es el impacto que hoy merece la humanidad el mojigato religioso simplemente o el generador de cambio a través de el remesón y estremezón y el llamado a la conciencia ahí está para que cada uno de ustedes lo analice a esta hora escuchas por RCPC visión noticiosa la otra cara de las noticias El CC por Antarctica Films Argentina